A diferencia de la mayoría de los ciudadanos, los vecinos de la calzada Fray Antonio de San Miguel, mejor conocida como San Diego, desaprueban las fiestas guadalupanas, aseveró el presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico, Alfonso Guerrero Guadarrama, al mencionar que ha sostenido reuniones con los vecinos y comerciantes de la zona, quienes argumentan son días de mucha preocupación, para todos ellos, debido a ciertas acciones por parte de los asistentes. Sin embargo, lo que no me parece es la suciedad que se genera, hay mucha suciedad, los vecinos de la calzada de San Diego, hemos tenido reuniones con ellos y la verdad, desaprueban fuertemente esto porque las necesidades fisiológicas de muchas personas que van ahí, terminan en las puertas, en los quicios de las puertas, de la gente que vive ahí, de los que trabajan ahí, que tienen negocios. Se afecta la vialidad de toda la zona. Hay delincuencia, delincuencia que ordinariamente no ocurre, abunda en esos días y bueno, es algo que yo sugiero que debería de ser de una manera distinta, no con el desorden que vemos y con la anarquía que ocurre. Yo creo que debemos de cuidar mucho nuestra ciudad y la calzada de San Diego, de verdad, es la calle más bonita de México, no hay una calle más bonita que esta, la calzada de San Diego. Puntualizó que estas fiestas han perdido la esencia y motivo principal. No son fiestas guadalupanas, es un error. Esto es, me acuerdo mucho la cita bíblica de cuando Jesús llega al templo y tira todos los puestos que hay ahí, porque aquí se ha distorsionado, ya es todo. Ahora se le conoce como caña fest, o sea, esa es la prueba de lo que te menciono, la gente lo toma como una chorcha, un relajo. Está bien que nos divirtamos, que haya, que sea motivo, no podemos ir nada más a rezar y, o sea, tenemos que estar en otra situación también de convivencia. Es de mencionar que a partir de hoy hasta el 12 de diciembre se desarrolla el denominado caña fest. José López en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.